Hola chicos, ¿qué tal? Hoy la clase va dirigida a sexto de primaria. Vamos a dar la primera matemáticas. Continuaremos con ciencias sociales y finalizaremos con lengua. Matemáticas. Estuvimos viendo, vamos a hacer un pequeño repasito. Estuvimos viendo los números de hasta nueve cifras. Si os acordáis, hasta las centenas de millón. Estuvimos recordándolo, viéndolo, haciendo ejercicios. Y ahora nos vamos a centrar en algo nuevo. Operaciones combinadas. ¿Vale? ¿Qué es una operación combinada? Una operación combinada es una serie de números que en ella hay multiplicaciones, divisiones, restas, sumas y que están puestas algunas entre paréntesis. ¿Vale? Mejor explicado. Dice, para calcular operaciones combinadas es necesario seguir un orden. ¿Vale? No podemos hacer una operación combinada pues como nosotros creamos. Tenemos que seguir un orden. Primero y fundamental, calcular las operaciones que hay dentro de los paréntesis. Si en una operación combinada hay paréntesis, primero haremos los paréntesis. Segundo, calcular las multiplicaciones y divisiones en el orden que aparezcan. ¿Vale? De izquierda a derecha. Y por último, calcular las sumas y restas en el orden que aparezcan. Mirad, tenemos ejemplos. ¿Veis? Yo como me gusta, de esta forma, en forma de pirámide, porque así vamos eliminando los paréntesis, las divisiones y nos da el resultado. ¿Vale? Otra forma es hacerlo de seguido, en línea. Para mí, como consejo personal y para que os enteréis mejor, porque estas son muy fáciles pero luego hay operaciones combinadas muy largas, yo la haría en forma piramidal. Y así nos vamos quitando y nos vamos aclarando mejor. ¿Vale? Dice, al resolver operaciones combinadas, primero calculamos los paréntesis, después las multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Pues vamos a ver si lo hemos entendido. Aquí tenemos una serie de ejercicios. Primero, copia, después calcula y relaciona cada expresión con su resultado. Muy sencillo. Hacemos esta operación, hacemos esta, hacemos esta y una de estas tres corresponderá a cada una de ellas. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer la primera. Veinte menos cinco por dos. ¿Qué se hace primero? Paréntesis. ¿Tenemos paréntesis? No. Seguimos al siguiente apartado. Multiplicaciones y divisiones. ¿Tenemos multiplicaciones? Sí. Pues cinco por dos. ¿Cuánto es cinco por dos? Diez. ¿Qué nos quedaría? Veinte menos diez. Veinte menos diez. ¿Cuánto es diez? Uniríamos con el diez. ¿Vale? Así con el resto. Siguiente ejercicio. Dice, piensa qué operación debes hacer primero y calcula. Fijaros, aquí nos da las claves. Paréntesis, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas. Y las hacemos. ¿Vale? El tres. Completa los huecos para que los resultados sean ciertos. Ocho más un igual a dieciocho. ¿Qué número? A multiplicarlo por dos. Y el sumarle ocho nos da dieciocho. Por ejemplo, esto lo voy a hacer. Cinco por dos, diez. Más ocho, dieciocho. Aquí sería cinco. Aquí, ya lo tenéis que adivinar vosotros. Y en cada uno de ellos, igual. Seguimos. Calcula la operación combinada. Después, elige y escribe la oración correspondiente. Nos dan aquí el ejemplo. ¿Veis? A nueve le resto cuatro y al resultado le resto tres. Y en esta nos dice a nueve le resto la diferencia entre cuatro y tres. ¿Por qué? Porque hay un paréntesis. Fijaros la importancia del paréntesis. Pues vamos a hacer lo mismo con estas y escribimos la oración correspondiente. ¿Vale? Reto. Calcula. Fijaros, los corchetes se usan para agrupar expresiones en las que hay paréntesis. ¿Vale? Fijaros el corchete y dentro paréntesis. Seguimos. El cinco dice escribe la expresión numérica y cálculala. Nos da esto, que era es esto, y tenemos que poner los números. A seis le sumo tres y el resultado lo multiplico por dos. A seis le resto la suma de tres y dos. Y ahí tendremos que utilizar paréntesis o multiplicaciones. ¿Vale? Y un problema. Dice, resuelve el problema de dos formas en tu cuaderno, utilizando cada vez una de las expresiones indicadas. Fijaros, aquí nos da las dos expresiones. Nos dice, Roberto prepara por la mañana cuarenta y cinco bocadillos y vende treinta y ocho. Por la tarde prepara treinta y vende veintisiete. ¿Cuántos bocadillos le han quedado sin vender? Tenemos dos formas de hacerlo. Mañana tarde y prepara y vende. Solamente hay que pensar y escribir el número correspondiente en cada lugar. Y por último, piensa y escribe. Dice, copia estas expresiones en tu cuaderno, poniendo los paréntesis necesarios para que sean ciertas. para que esto sea cierto, ¿dónde habrá que poner el paréntesis? Para que esto sea cierto, ¿dónde hay que poner el paréntesis? Y lo mismo aquí y aquí. Y el próximo día hablaremos de las potencias. Entonces, la clase de hoy consiste en las operaciones combinadas y que las operaciones combinadas siguen un orden. Primero, los paréntesis. Después, multiplicación y división. Y por último, sumas y restas. ¿Vale? Y si las hacemos en forma piramidal, para mí, y espero que para vosotros, es más fácil. Porque se ve más claro. El próximo día, entonces, recordad las potencias. ¡Hasta luego! Ahora vamos con la asignatura de ciencias sociales. ¿Vale? En el vídeo anterior estuvimos hablando del universo. Ahora nos vamos a centrar en la representación de la Tierra. ¿Vale? ¿Cómo se representa la Tierra? Tenemos aquí el globo terráqueo. Los mapas. ¿Vale? Estas son las formas de representación de la Tierra. Los mapas. Nos pone aquí que su mapa es una representación plana de la Tierra o de una parte de ellas. ¿Vale? El planisferio es un mapa que representa toda la superficie de la Tierra. Y la ciencia que se encarga de elaborar los mapas es la cartografía. Entonces, resumiendo, mapas, representación de la Tierra, plana, o sea, en un papel. ¿Vale? El planisferio representa toda la Tierra. Y el estudio de los mapas en la cartografía. Globo terráqueo. El globo que hay algunas veces, o que quedan algunas veces en la clase o tenemos en casa. Que le damos así y ¡uh! empieza a arrosar ropa. La Tierra tiene forma esférica. En realidad la Tierra es como una especie de huevo. ¿Vale? Y la manera más precisa es representarla en una esfera o globo terráqueo. ¿Qué es este? Partes. ¿Qué se ven? Los polos. Norte y sur. El ecuador. Que parte, por decirlo de alguna manera, por la mitad la Tierra. Los dos hemisferios. El ecuador es la línea que divide el globo en los dos hemisferios. El hemisferio sur, que está debajo, y el hemisferio norte. ¿Vale? Y el eje terrestre, que representa la inclinación que tiene la Tierra en el espacio. La Tierra no está perfectamente derecha. Tenemos una pequeña inclinación, como podemos observar aquí. Si no, estaría derecha. ¿Vale? Aquí vemos diferentes tipos de mapas. Mapas políticos. Lo vamos a agrandar un poco para que lo podáis ver. A ver. Mapas políticos. ¿Veis? Los mapas políticos se representan los países. Las comunidades autónomas, las provincias. Por ejemplo, mirad. Castilla-La Mancha. Fibarreal, Albacete, Cuenta, Toledo. Los mapas temáticos. Ofrecen información sobre un aspecto concreto. En este caso, puede ser el clima, la población, las actividades económicas. ¿Qué quiere decir las actividades económicas? Por ejemplo, donde se recoge más uva, olivos, beef, cereales. En este caso, nos dice la densidad y nos da una serie de colores. Y aquí, en este cuadradito, que se llama leyenda, nos dan las indicaciones. Dependiendo del color, habrá más de 600, de 101 a 600 y así. ¿Vale? La densidad. Y tenemos otro tipo de mapas, que lo tenemos aquí, que son los mapas físicos. Que representan el relieve y las aguas de un territorio. El relieve. Las zonas verdes son las zonas más bajas y las zonas más altas de montaña son las que están en gris. ¿Vale? Y también nos dicen, pues, como se llaman, Sierra Morena, los Pirineos, Sistema Ibérico. ¿Vale? Y los ríos, importante que nos tenemos que saber ya. Ya tiene Guadalquivir, el Guadiana. También nos indica, en el mapa físico, las montañas o los picos más altos, tanto de la península como de las islas. ¿Vale? Vamos a ver qué nos viene más. El estudio de la geografía. Dice, los elementos de los mapas. ¿Qué aparece en un mapa? En los mapas se utilizan distintos elementos que nos ayudan a su interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ayudan a saber qué vamos a ver en ese mapa. La rosa de los vientos nos indica la orientación del mapa. La rosa. Vamos a hacerlo más grande para que lo veáis. La rosa. Fijaros. Esta rosa nos indica el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Vale? Seguimos. Dice, la escala indica cuánto se ha reducido la superficie real para poder ser dibujada. Claro, no podemos dibujar, por ejemplo, la provincia de Ciudad Real. Entonces, nos da esta medida. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a aquí equivalen a 16 kilómetros. ¿Vale? Y por último, la leyenda nos proporciona información sobre todos los símbolos y colores utilizados. Es esta. Y así sabemos dónde hay más altitud, dónde hay menos altitud. ¿Vale? Definición de escala. La escala indica la relación que hay entre la distancia de un territorio en la realidad y la que ocupa en el mapa. Esto que hemos visto aquí arriba, la escala. ¿Vale? Tenemos dos tipos de escala. Gráfica y numérica. La leemos. Y por último, vamos a hacer la actividad uno. Observa el mapa uno y calcula la distancia real entre Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. ¿Vale? Sigue estos pasos. Mide la distancia que hay entre Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. Después multiplica esta medida por el valor de la escala. Y por último, pasa los centímetros a kilómetros. Muy sencillo. Muy sencillo. ¿Vale? Vamos a ver la distancia. ¿Vale? Entre Sanlúcar y Chipiona. Lo pasamos. Lo multiplicamos. Y luego lo pasamos a kilómetros. ¿Vale? Entonces, lo que hemos dado hoy es cómo se representa la Tierra. De dos formas. A través del gruebo terráqueo y de los mapas. Qué tipos de mapas hay. Y los elementos de los mapas. Y nos hemos centrado en la escala. Y os he mandado un ejercicio. La semana que viene, vamos a trabajar la localización en un mapa. Vamos a situarnos. Eso del GPS, de dónde está el sol, dónde está el norte. Si nos perdemos, pues la localización en un mapa. Saber leer un mapa. ¿Vale? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bueno, ahora vamos con la asignatura del lenguaje. A la sexto de primaria. En el tema anterior, si fijáis en la pantalla, estuvimos hablando de... A ver si llegamos... La amistad. ¿Vale? Estuvimos viendo un cuento. El trabajo envidiable. Estuvimos haciendo unas... Unos ejercicios para ver si habíamos comprendido la lectura. Y ahora nos vamos a centrar en los prefijos y en los sufijos. Definición de prefijos. Aquí está. Lo leemos. Y la definición de los sufijos. Prefijos. ¿Qué significa la palabra prefijo? Que va antes. Sufijo. Después. ¿Vale? Leemos. Los prefijos, que son partículas que se añaden al principio. Y los sufijos son partículas que se añaden al final. ¿Vale? Y ahí vemos los ejemplos. Para aclararnos mejor, vamos a hacer los ejercicios que nos dicen aquí. Dice copia la palabra de cada pareja que contiene un prefijo. Después subrayalo. Un prefijo es el que va adelante. Intuir. Incapaz. Destruir. Deshacer. Resumen. Remover. Remover. Por ejemplo, incapaz. Si le quitamos el in, es capaz. Prefijo. El que va adelante. In. Por ejemplo, deshacer. El prefijo sería des. ¿Vale? Ahora, el dos escribe sus nombres e identifica el sufijo que contienen cada uno. ¿Vale? ¿Qué es esto? Lo sabéis, ¿no? Un papelero. ¿Y esto? Un secador. Pues a ver cuál es el sufijo. La palabra que va detrás. El ejercicio tres. Dice forma nuevos verbos añadiendo el prefijo. Re. O el prefijo pre. Muy sencillo. Hacer. Utilizamos. Prehacer o rehacer. ¿Qué suena la mejor? Leer. Preleer o releer. Y así con el resto. El cuatro. Dice copia las palabras destacadas y subraya los prefijos y sufijos que contienen. Miramos las palabras que están en negrita y los subrayamos. El cinco. Identifica los prefijos y sufijos que contienen estas palabras y clasifícalas. ¿Tienen prefijo? Las ponemos las que tengan prefijo. ¿Tienen sufijo? Ponemos las que tienen sufijo. Y luego, un ejercicio. Escribe palabras que contengan estos prefijos y sufijos. Si os dais cuenta, estos son los prefijos porque van delante, con la rayita luego después. Y estos son los sufijos que van detrás. ¿Vale? Por ejemplo, ex. Pues extensible. Anti. Anti robo. Ero. Camionero. Ble. Amable. ¿Vale? Pero eso ya no valen, ¿eh? Tenéis que poner unos nuevos. Seguimos. Grupo nominal. Esto ya es más complicado. ¿Vale? Pero bueno, ya estáis en sexto. Sustantivos, artículos y adjetivos. ¿Qué son los sustantivos? Palabras que nombran a los seres, objetos, ideas y sentimientos. Los sustantivos tienen género, masculino y femenino. Y número, singular o plural. Los artículos, palabras que sirven para concretar o determinar al sustantivo. Y van siempre delante de él. Por ejemplo, la casa, el caballo, un cohete. Los artículos pueden ser determinados o indeterminados. Y luego los adjetivos son palabras que expresan cualidades del sustantivo. Por ejemplo, trabajo, divertido. Niña, bonita. Casa, grande. ¿Vale? Con frecuencia el sustantivo, el artículo y el adjetivo aparecen juntos. ¿Vale? Ahora, grupo nominal. ¿Qué es eso de un grupo nominal? Pues es el conjunto de palabras que se agrupan en torno a un sustantivo. ¿Vale? Así, un trabajo envidiable es un grupo nominal. Formado en torno al sustantivo trabajo. Ahora, vamos a definir qué palabra, qué significado tiene cada palabra. Por ejemplo, la más importante desempeña la función de núcleo. ¿Vale? En este caso, trabajo. Luego, el sustantivo suele llevar delante un artículo que lo determina. ¿Qué es eso de que un artículo que lo determina? Pues decir si es ese sustantivo masculino, femenino, si está en singular o si está en plural. ¿Vale? Y tiene la función de determinante. Y luego, los sustantivos también aparecen acompañados por algún adjetivo. ¿Vale? En el grupo nominal tienen la función, esos adjetivos de complementos. Entonces, para resumir, grupo nominal es un conjunto de palabras que se agrupan en torno a un sustantivo. El sustantivo desempeña la función de núcleo. El artículo, la función de determinante. Y los adjetivos, la función de complementos. Y tenemos aquí, resumido, la definición. El grupo nominal es un conjunto de palabras que se agrupan en torno a un sustantivo. El sustantivo es el núcleo, como hemos visto aquí, del grupo nominal. Suele ir precedido de un artículo, que hemos dicho que es un determinante. Y también, a veces, le acompañan adjetivos, que su función es un complemento. Vemos aquí el ejemplo. Fijaros. La manzana de su amigo. La determinante manzana núcleo. Y de su amigo, complemento. Y vamos a hacer solamente un par de ejercicios. Clasifica los sustantivos comunes del texto. Según nombre, personas u objetos. Leemos y solamente subrayamos los sustantivos. ¿Vale? ¿Qué son? Escribe sustantivos. Luego añade un artículo o un adjetivo a cada uno y forma un núcleo nominal. Pelota, manzana, rana. Pues, la pelota marrón. Ya tenemos uno. Ya nos puedo ayudar más. Y al resto lo hace vosotros. ¿Vale? Ahora, por último, el tres. La próxima semana ya seguiremos haciendo más. Copia el grupo nominal rodeando el núcleo de azul y de rojo los complementos. ¿A qué llamábamos complementos? A los adjetivos. ¿Vale? Después subraya los determinantes. ¿Los determinantes a qué los llamábamos? A los que van delante del sustantivo. Pues, por hoy, yo creo que ha sido bastante. Hemos visto los prefijos, los sufijos. Hemos visto el grupo nominal, en qué consiste, en qué se divide y qué función tiene cada apartado. Qué función desempeña el sustantivo, qué función desempeña el artículo y qué función desempeña el adjetivo. ¿Vale? Bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.